Bienvenidos al CAOS. Acá estamos en vivo otro lunes más desde Maldonado Aranda no Estudio. Hoy van a notar que tuvimos algunas bajas por razones de salud algunas y otras por trabajo o paseo, pero trabajo técnicamente. Así que bueno, hoy le voy a preguntar a Vane. Vane, ¿qué sabes de Aranda no Estudio? Cuéntame más sobre eso. Siento que me falta algo. Bueno, Aranda no Estudio, como dice Feli, es este hermoso espacio que nos prestan todos los lunes para venir a compartir con ustedes este stream. Es un estudio de grabación de sonido, de fotografía. Está equipado para todo, la verdad. O sea, todo lo que tenga que ver con música, fotografía, audiovisual, video, está acá. Edición, postproducción de color, o sea, y hay un par de profesionales que se encargan de todo. Si los querés llamar, son arándano.pro en Instagram. Su Instagram para el estudio, para alquilar cosas, su alquilar espacio es arándano.studio. Y si quieren ver algo, como dijera el Feli y les gusta la música, tienen una cosa que está muy buena, que son colaboraciones con músicos que se llama Aranda no Sessions, también en Instagram. Nada, está buenísimo. Vienen acá, tocan, ellos lo filman, suben los videitos. Una especie de como videoclip en vivo, como dijera Aniko, un Tiny Desk. Un Tiny Desk. ¿No? ¿Qué? Exacto. Exacto. Y bueno, nada más que arreglos. Sara, igual ya pregunta si hay comida o no hay comida. Así que el chat, por favor, deje hablar de comida, que acá hay hambre. Por Dios. Así que bueno. Un montón de sponsors más. Ah, que en realidad, estoy esperando hablar y hacer el stream al mismo tiempo y estoy haciendo cagada. ¿Nuestros amigos? ¿Por qué no lo montamos, Aniko, sobre nuestros otros amigos? La carita. Sigo tan solo. Nunca he hecho los chivos. Tenemos, bueno, los amigos de Broadcastel. Por un momento quedé en blanco. Que venía a hola. Bueno, compartimos esta emocionante aventura y bueno, síganos. Tenemos una lista de reproducción compartida. Cuando estamos en YouTube, suscríbanse, denle a la campanita. Y bueno, nada. Un poco de eso. No, no. Me encanta Floquilla y Sosa. Hacemos minis. Las cajitas. Técnicamente no hacemos minis, las imprimimos. Hacemos. Yo digo hacemos, pero... Imprimimos. Capaz que no querés una mini. Capaz que querés una estatuita de Pikachu, ponele. Claro. Lo podemos hacer también. Lo que tengan en el archivo STL, pero podemos hacer minis. Para D&D. Pero digo, es una mini de Pikachu. También. Cuando tenés razón, Edván, tenés razón. Podemos imprimir para D&D. Lo que quieras. Lo que quieras. ¿Querés un llavero? Te imprimimos un llavero. Eso. También hacemos cajitas, hacemos pantallas de DM. Todo eso lo pueden ver en nuestro Instagram, caóticos.rol. Y no sé. ¿Qué más? Hacemos lo que ustedes nos pidan, básicamente. Que esté dentro de la legalidad. Hacemos lo que ustedes nos pidan. ¡Oh! ¡Claro! ¡Claro Carmelo! ¡Claro Carmelo! ¡Claro Carmelo! Ya lo saben. De verdad que el chat me toca el corazón. Tengo que decir que los quiero mucho. Los queremos mucho. Los queremos mucho. La verdad que sí. Y me sé como sus usuarios y cuando hay gente que no está, verdad que lo comentamos. Qué raro que fulanito de tal no estuvo bien en el chat. Así que los queremos. Sí. Nos aprendemos sus nombres. Sus nombres de Twitch. Sí. O sea, son como onda. Pero bueno. Vamos a empezar con nuestro episodio de hoy. Si les parece. Eh... Aranda no queda. Alguien preguntó. ¿Dónde queda Aranda no? Queda en Maldonado. Muy céntrico. Enfrente al campus municipal que es el Estadio de Maldonado, digamos. Eh... Nada. Ahí. Es un lugarcito que... No parece. Porque pasás y es un portoncito. Desapercibido. Pero cuando entras... Pirás. Es camino de ida. Ojo. Ya lo hemos dicho, pero el baño está genial. El baño lo pude ver en nuestro reel de Instagram. Así que bueno. A lo que nos compete. Capítulo 16 de Caóticos Roll. Parece mentira. Parece que empezamos ayer, pero ya vamos por el capítulo 16. Los aventureros entraron a una especie de cueva en la que batallaron con distintas criaturas que después resultaron ser las mascotas de alguien. Puntualmente de un druida llamado Aelon, a quien conocieron en una especie de bosque y huerta subterránea. Aelon era miembro del círculo plateado, el círculo al cual ustedes estaban rastreando porque a través de Silas habían recibido la información de que había estado desapareciendo gente del círculo. Y bueno, Aelon les contó un poco de lo que ha sido su experiencia, de cuál ha sido su pasado con Sergor. Y en su cabañita subterránea es donde terminamos el episodio pasado. Y es donde vamos a retomar hoy. Y bueno, ahí alguien pregunta por Feli Eri. Eso mismo iba a decir. Eri está trabajando. Está de viaje, pero trabajando. Y Eri está... Se enfermó. Se enfermó. Y fue como muy último momento. Y bueno, tal. Cosas que pasan. Le ponemos onda y no los queremos abandonar a ustedes. Y hoy lo vamos a dar todo. Sí. Nos van a ver sufrir. Es que con lo comprometido que es esta comunidad con nuestra historia, no podíamos hacer otra cosa que no fuera venir a dar lo mejor de nosotros. Porque como dice Sofía la canción... Hacemos malabares igual, eh. You must go on. Y como queremos mucho a Freddy, vamos a retomar nuestra función. Yes. Así que bueno, mi mundo es su mundo. Ustedes me dirán qué andan haciendo por Geblas. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Qué estábamos haciendo? Dejando al druida en su casita y yendo a un par. No, él acordó que los iba a acompañar. No. Sí. Quedaron en eso, que les iba a guiar a las ruinas. Ya estamos... Pará, yo quiero ser un... Ya estamos afuera. En realidad están adentro y volviendo al rol, a Elon les diría... ¿Qué nos diría? Ya es entrada la tarde, capaz. Podemos... Pueden descansar acá conmigo y mañana temprano salir rumbo a las ruinas. Muchísimas gracias, don Elon. ¿Es necesario cuidar o estamos tranquilos? Tommy los cuidaría. ¿Quién pasa? Si, en paz descansar. ¿Podemos montar guardias? Yo creo que los murciélagos son una defensa perfecta. Sí, bueno, yo creí que estaba bastante a salvo en esta cueva. Pero después llegaron ustedes y ahora como que... Me fui acordando que Elon era hombre. Bien macho subterráneo era. ¿Qué le pasa al aire? ¿Ese hombre de campo? Tuito campo, tuito verduras acá abajo. Bueno... Podemos montar guardias, somos suficientes. Yo creo. Nos costó llegar hasta acá abajo. Sabe que ustedes están aquí. ¿Quién? Sergor. Sí, pero Sergor está lejos. ¿Temería? No creo. O sea, ojalá que no. Yo creo que no hay que montar guardias. Confío en mi instinto. Y vamos a dormir tranquilos una noche. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Un grupo de lagartos. Que nos ataque. Adelante. No voy a decirlo. Yo me voy a ir a dormir. Estoy cansado, me caí. Y... Bueno, nada. No tenía una quebradura expuesta de casualidad. Yo diría que podemos dejar que Can haga la segunda guardia y que Nela haga la tercera. Sí, ya que están... Sí. Can, ¿tú qué opinas? Ah, bueno, buenísimo. Dale. ¿Nela? Ah, sí, son cuatro horas nomás. Dale, dale, dale. Bueno, ustedes tres se acuentan a dormir y llegan a Nela y a Can haciendo guardia. No, yo hago la primera. Ok. Eh, tirada de percepción. Diecisiete. Bien. Al rato de estar haciendo tu guardia, empezás un poco a familiarizarte con el ruido de los murciélagos. Y empezás a notar que, bueno, que ese es su estado natural y que te da tranquilidad igual que estén como en su ambiente. Sentís que si algo estuviera intentando atravesarlo, como hicieron ustedes en su momento, se estaría percibiendo. Claro. Bien. Tu guardia termina sin mayores incidentes. Ok. Tus talladitos. ¿Quién seguía? Eh, Can. Perfecto. Con mi adictodemon. No le fue tan bien con mi adictodemon. Igual tiene más ocho. Ah, pero está sobrado. Dieciséis. Como que salió a recorrer un poquito toda esta especie de instalación hecha por magia druídica, que ustedes también aprendieron en su último intercambio con Aelon. Que Sarvor lo despojó de su magia, entonces sacan la conclusión de que esas instalaciones debían haber sido previas. Todo este sistema como de orbes de luz solar que mantienen con vida toda esta especie de huerto y de bosque subterráneo. Pará. Pero más allá de eso... Quiero hacerle una pregunta. ¿Esto no lo genera a él esa magia o no? Porque ya no tiene magia. Son objetos encantados que mantienen como ese recorrido y esa especie de... Es como que van levitando y moviéndose muy lentamente y van... Proveyendo... Proveyendo... Proveyendo, vaya chico. Proveyendo de luz solar a toda la vegetación que está acá abajo y que la necesita. Eventualmente se hace... De mañana, aunque no lo perciben. Simplemente descansaron lo suficiente y se despiertan. ¿Siempre es de día, entonces, en el cosito este? No, es al revés. No, es como de noche y están estas especies como de esferas que brillan. Sí. Que emiten una luz en un radio que van recorriendo como las... Ah, ok, ok, te entendí. Perdón. Claro, tipo, en esta huertita es de día, en esta huertita es de tarde. En esta huertita es de noche, claro. La luz se está vaciando así. También, también, también. No? Estás por una conversación que tuvieron Jix y Arevan. Claro. Tratando de entender cómo funcionaban las bolitas. Ok. Yo para mí quedé un poco así. Yo creo que sí, yo creo que sí. Porque la plantita necesita ciertas horas de luz. Claro, tiene que hacer como un solsticio, entonces tiene que ir... Por ahí, por acá, por allá. ¿Qué sentido? No? Si no florecerían, o no, o nunca florecerían. Ajá. Ajá. Evan querés subir primero? O sea que... Por lo menos te podemos agarrar desde abajo, porque tú le sacas. Ah, sí. Sí, sí. Vea... Subir. Ok. Cautelosamente. Una tirada... De atletismo, por favor. Te lo ayudo en la primera vez. Subí. Ay, ahí. Creo que tres. Creo que me caí ¿sí? Pero estos fueron los primeros pasos Susana Si veo que resbala o algo voy a intentar agarrarlo Ok Cuatro Voy a decir que intenta trepar y no logra Y estás como intentando No estás encontrando Viste que vos para trepar por una cuerda Tienes que hacer como un jueguito con los pies Estás fallando Y tratás como de sinchar y no estás pudiendo subir Que suba primero Y los hinché de arriba Eso también es bueno Yo soy muy bueno copiando Entonces cuando veo a alguien Lo copio y ahí aprendo Soy un buen observador Subo primero Haceme una tirada de atletismo Veintiséis Arranca a subir Y vos observás la técnica Ah, mirá como coloca la piernita Y sube al toque Ahora voy Haceme una tirada ahora de atletismo Con ventaja Porque te tomaste el tiempo de Sí, como ayudando con la cuerda Sí, como ayudando con la cuerda En realidad Diecisiete Ok Ahora que entendiste Que los pies también tenían Una función Una función clave No sabía cómo colocarlos Atrás de ustedes va A Elon Que le voy a ayudar también Voy a tirar la cuerda Y voy a ayudarlo a subir también Con la cuerda Igualmente Él tiene bastante experiencia Así que sube sin problemas Chicos ¿Puedo hacer lo mismo? De tirar la cuerda No, me fue muy bien Qué indicados Atletismo, ¿verdad? Sí Bueno, lo podés hacer con ventaja Porque ¿Cuánto era? Ahí va a decir Ismen Siete Toma, ¿querés? En paz de cárcel Ah, tiraste otra Talica lo está ayudando Ah, con ventaja Ah Bueno Está bien Ocho Lo das todo Ah, ¿no tenés cero? No, tres Yo voy a decir Que vos notás que Demora Que no puede subir Claro Entonces la empezás a subir vos Haceme vos una tira de fuerza Ayudas Ayudas Y voló Colocá las piernitas Usá las piernas Diecisiete 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 Entonces no estás pudiendo Pero tu fuerza te da Para mantenerte agarrada A la piolita Y Talica te sube Ah, listo Me quedo así Intento como ayudar Con mis pies No, no ayudé No ayudé Eventualmente Todos suben Cuando terminan De subir a Yix Notan que Aelon Está arrodillado Al lado del basilisco Muerto Y le está Gracias, amigo Por tantos Momentos de compañía Y por haberme cuidado Todo lo que me cuidaste Me voy a poner la mano en el hombro Y a decir Haciendo Como yo Fue como Defensa propia No fue Persona No fue Defensa propia Lo atacó Ahora queda ver Como está Campanita Se llamaba Campanita La hidra Vos te diste cuenta Que para llegar a Tommy Hay que pasar por otro lugar Antes Sí, pero bueno Quizás Este bien Capaz La lastimaron Nada más Y arranca a caminar Sí Tengan cuidado Con los pozos de agua Eso en realidad Es alguna propiedad Natural de la cueva No es algo Que hicimos nosotros No, ok Igualmente Sabiendo el efecto Que tiene Intentando no mirar Los reflejos Pueden transitar Sin problema A esa habitación Ya aprendimos Uno aprende De los errores O no Que tan traumático Puede ser No sé A veces un colchoncito Capaz que fue cerdo Le decimos que fue cerdo Cerdo Te entendí Yo dije ¿Quién es cerdo? Continuemos Por favor Mira Que empiezan a llegar A la Ahora última Pero en su momento Cuando iban ingresando A la primera Él empieza Campanita Y no se escucha Sonido Bueno, hasta aquí Ya estamos en la entrada Un gusto Gracias por la información ¿Qué información? Necesitan que los guíe A las ruinas No estamos en la entrada Casi ya No es necesario Están a la salida De la cueva Tienen dos días De viaje Para llegar a las ruinas ¿No se ibas a guiar? ¿No era que nos iban A dar un mapa? No, yo pregunté eso Porque yo me había quedado Con la idea No tengo un mapa Sí Yo soy el mapa Este es el mapa ¿En realidad? En realidad Sí necesitamos un mapa Pero sé dónde encontrarlo Ok Entonces acompáñenos Hace como que no te dije nada Campanita debe estar por ahí Con sus amigos Pero yo lo que digo es Era la idea Era la idea efectiva No es necesario que la busques Mirá para abajo Todo el tiempo También se deshicieron De campanita Bueno Deshacerse Es una palabra de misión fuerte Bien valiente Deshacerse Deshacerse Más defensa propia Desecha Desecha está Pero ¿Viste que a ella le brotan Como sus cabezas? Capaz que Si no fuera tan importante Detener a Cergon Estaríamos teniendo Una conversación bastante distinta Pero ¿Viste que le brotan Las cabezas? Capaz que cuando nosotros Nos fuimos Le brotó alguna Y atraviesa la puerta Y efectivamente Ve la montaña Que alguna vez fue la hidra Se acerca Y lo mismo Le da un par de palmaditas Melancólicas Y empieza a caminar Se armó como un atadito Con alguna de sus pertenencias Que lo lleva atravesado Y empieza a guiarlos A través de la selva Que lo recibe nuevamente Con su humedad Sus árboles exuberantes Y la vegetación Increíblemente densa La luz de la mañana Se filtra Entre las hojas Y forma esta especie Como de sombras danzantes Y de momentos En los que captan Un nas de luz Momentos en los que La canoa de los árboles Se mece Y no No les da directamente El aire es muy cálido Y húmedo Y los sonidos De la selva salvaje Llenan el ambiente Aelón corazón verde Comienza a liderar El camino Lo ven Que camina muy confiado Sabe hacia donde Se dirige Y su figura Se desliza Entre las plantas Como si estuviera En su hábitat natural Ok A ustedes les cuesta Un poco más Y son Y son Van peleando Un poco Con la vegetación No me están queriendo Hoy Siete ¿Puedes elegir Percepción? Estoy eligiendo Ok ¿Ves un espadón grande? El tema es que La vegetación lo hace Bastante difícil ¿Vamos en fila india? ¿Cómo vamos? Cuéntenme ustedes ¿Cómo van? Yo voy atrás del señor Yo voy atrás de ella Sí, en fila india Fila india Para sortear mejor La vegetación Bueno, yo voy más atrás Entonces Ya que estamos Perfecto Ahora en el camino Guillermez Bueno ¿Cómo vamos? Que estamos En el can En el can Can va atrás Y Nela Los noto un poco callados Igual, eh Pero Están ahí Con nosotros En el core En el core Difícil Veo que Nela Está medio ahí Son dos días a día Que hicimos ¿No? Sí Sí Bueno ¿Cómo ves? A Elon ¿A Elon? ¿Cómo ves el camino? ¿Estamos ¿Estamos bien? Sí, claro Sé que Capaz que Tenés sentimientos Encontrados con nosotros Y bueno Nada Pero tenemos Un enemigo ¿Cómo? Eso no lo justifica Igual Esto era tu varía Eran tus mascotitas No lo quisimos Realmente hacer Pasa que Yo te cuento Estos últimos tiempos Estamos Mucho combate Mucha cosa Entonces llegamos Vimos mucha cabeza Y Y nada Nos atacó Y nosotros Nos defendimos Y después ya quedamos En esa Y Queremos llegar al fondo De esta cueva A ver quién Pone Estas bestias Feroces Y No 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 Después quedamos Medio ahí Con las aguas Esas turbias Y casi nos morimos Y dijimos Más calientes Y Bueno La idea Quizás Es cuando Se hubieran encontrado Con Campanita Que hubieran dado La vuelta Hacia atrás Esa era mi intención Pero Uno como aventurero Que lo lleva En el espíritu Dice ¿Y qué hay atrás? ¿Qué hay atrás de eso? Hace mucho que es aventurero Usted Señor Erevan De toda la vida Lo llevo en el corazón Inside check Yo iba a preguntar lo mismo Ah sí Claro Exacto Boluda Estoy sacando el mismo número Ay no Ay no Ay no Por ir Ven Yes Hace una tirada de engaño O De persuasión Vos sabés Si estás mintiendo Si estás diciendo la verdad 23 Soy un aventurero De toda la vida Interesante Yo manejaba Diferente A un aventurero De toda la vida Yo manejaría Pero Yo lo que te estoy diciendo No sé ¿Cuál es la fascinación Por libros En un aventurero Tan Destacado? Si bien no nos hemos encontrado Con muchos libros En realidad A mí me fascinan un poco Porque Me gusta Encontrar información desconocida ¿Viste? Y Nada Eso ¿Solo por la información? ¿O te gusta la belleza Solamente de la escritura? A mí me gusta absorber Información Soy muy Dame más Es como que está en mí ¿Viste? Y tal O sea que Digamos La escritura de Ficción Se podría decir No Me interesa No Soy más de lo Real Real E histórico E histórico Correcto Pero bueno Nada La poesía está Lindo también Y las gaviotas A veces puede ser real Hay un libro Hay un libro Pasión de gaviotas Que es como una saga Y nada La otra vez compré la primera Y me gustó un montón Bueno Pero eso es una ficción Es una ficción Pero era un romance Entre Entre una Gaviota y una cigüeña Fantástico Fantástico Una gaviota y una cigüeña Claro Un amor no correspondido Y sí No correspondido ¿Y qué onda las familias? Se llevaban bien Eso queda para las dos En las dos Porque ya te digo Es una saga Y eran mayores de edad Las cigüeñas Era todo Consensuado Consensuado En fin Te diría que no descartes la poesía Era sobre tres hermanas gaviotas Y tres hermanos Cigüeña Hay que leer para descubrirlo Que no descartes La poesía No, ya sé A veces puede ser Histórica Al mismo tiempo Ah, bien Linda Te paso una pregunta Te he visto mucho Con la maderita ahí ¿Qué onda con eso? Ya que Vos me preguntás Es como un Ping Pon ¿Taller? ¿Taller? ¿Qué es el ping pon? Es como un lleve Y vos indagás en mí Y yo indago en vos Algo que va y viene Ping pon Ping pon Bueno, pues ¿Es común en...? ¿De dónde son ustedes eso? ¿El ping pon? No es bastante común ¿De dónde vienen ustedes? De por ahí De por allá ¿No? Eso es bastante vago Y me parece que Visto lo que le hizo a mis mascotas Me merezco alguna respuesta Ahora que lo pienso Nunca supimos De dónde viene Vengo de un bosque Lejano Solo eso puedo decir ¿Podés decir? Sí A ver Siento que es tres contra uno A ver, Can Habla de tu pasado Me siento... Pero no me ha hablado Más de su pasado Que cualquiera de nosotros No importa No importa Si quieres hablar Solo que bueno Después No podemos jatarnos De la desconfianza Hacia los demás Y de las cositas ocultas Si no Contribuimos Con un poquito De información acerca de nosotros Para darle tranquilidad A nuestros compañeritos A ver si ver Estoy de acuerdo Y Voy a seguir también A tu vida presión También El chat dice que No te están escuchando muy bien ¿A mí? ¿A vos sí? ¿A mí sí? Copiando Uno Como que sería el tuyo Están diciendo ¿El mío? Si yo le bane Es el mío también Pero está más para vos Porque me dijiste Yo hablo más bajito No importa No pasa nada No pasa nada Regulamos Modulamos Arreglamos Arreglamos Siga 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 ¿De dónde? Vives ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde queda eso? Haceme una tira de historia Siempre Me te da la tira de historia Dale, carajo Yo sé dónde queda eso El chat te está diciendo Que no te hagas rogar Que es tu momento No es mi momento Veinte natural Yo sé dónde es Bilbis Conozco En dos capítulos Me muero Yo ya dije Si me muero vuelvo italiano Y nunca van a saber Mi backstory Pero bueno, nada It's me, Erevan Soy yo Bueno Continúan ¿Quién me va a tirar? Ah, ya recién Tienen veinte Si acabo de decir Sí, ¿sabés dónde es? Es en la región Del Arozno Un poco al norte De la capital imperial De Mundria Y es En la zona Eh Es como Cerca de las montañas Pero no mucho Y es como dentro De la zona de influencia De la dinastina Dianastia Ateir Ok O sea, que tal Es una genastía de tierra Que viene de ahí Tiene sentido Ok ¿Quién va a tirar? Un D6, por favor ¿D6? Uy Yo tengo un montón acá Bueno, dale ¿Quién dijo en cuál? El que más te guste Cualquiera Tres Tres Ay Dánme una tira de percepción Pero qué ganas de salirse El Uno natural Ay No sé qué le pasa a mi lado hoy Se siente solo Veinti... Dos Tira nueve Yo no sé No ve el qué número saca Nueve Veintidós ¿Empezaste a sentir un olor a podrido? Intenso O sea Un olor a podrido Que no habías sentido jamás En tu vida ¿Qué pasa? ¿Qué es ese olor? ¿No lo sienten? ¿Qué olor? ¿No lo sienten? ¿Lo siento? ¿No lo sienten? Yo no siento nada Me está dando arcada ¿Nasco? Podrido Horrible, horrible Es como el peor olor a pata Haganme todos una tira de salvación de Constitución Constitución Veintitrés Mentira Nueve Veintitrés Salva Talika Erevan y Jix fallan Y empiezan a sentir unas ganas de vomitar Ya la sentí Fuertes Que los dejan incapacitados Pará, qué olor a podrido Y acá van a pasar cositas ¿Tú veas que somos tres? No, pero están las hojas del resto Está el resto Está el resto Che, hago tirada por Nela Por favor Y por Khan Van a ser ustedes dos Tirada de... ¿Tiramos por Khan? ¿Y tira por Nela? Yo no sé qué pasa hoy Yo no sé, tiré por Nela Ah, ok Tiramos Catorce y Nela Era más de diez, creo Verdad Catorce, justo en la clase de dificultad ¿Khan? Nueve Nueve Falló también Así que están incapacitados Hasta que empiece su próximo turno Tienen mi iniciativa Me muero, me muero En ese momento que empiezan a hacer gas Empiezan a ver que un matorral Empieza como a levantarse Boluda Nueve Tiene tentáculos ¿Qué te pasó? Estás sacando el mismo número desde hoy O sea, me voy a morir Cambiá de dado Dios mío Unos tentáculos ¿Dijiste? Unos tentáculos Empiezan a levantar como una especie de matorral Y en ese momento que vos empezás a fijar La vista Este matorral parece estar Hecho como de cadáveres Aglutinados Aglutinados Pero no, no, no Rancio, rancio Así que Un momentito Por favor Aguarden línea Matar ¿Eh? Hacemos Bueno Hacemos impresiones 3D Servicios Cajitas paradas Dos pantallas Ahí está Esta especie de masa De cadáveres Que se empieza a levantar Sobre como una especie De enredaderas Tiene como uno ¿Cómo se llama La partecita de atrás De Bulbasaur? ¿Espora? No ¿Se dan cuenta? Como ese cosito Como Caparazón ¿Qué hace? No Es como una especie De pimpollos Es un pimpollos Engandescentes Como con un amarillo Cítrico Nasty O sea Horror y espanto ¿Ok? Y ahora vamos a tirar Iniciativa Ya tiramos A ver un segundito Porque yo no tiré Para Ven, voy a tirar Ok Y recuerden amiguitos Se me desarma el set Oh no Ok Esto es Así es Ojan Estoy tirando horrible Del 25 al 20 Ahora lo mata a Vanessa No Del 25 al 20 No Yo 20 Yo talico Del 20 al 15 Tananan 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 ¿Nada para? No, mentira Nada ¿Y can? Nada ¿Tucán? No No hay ningún tucano Sí ¿Del 15 al 10? Nela 12 13 Giggs Lo siento Can ¿Tienes más de un segundito? 10 a 5 9 6 Juego Juego Las arcadas Dicieron que se las toraran La bolita de pelos ¿Habíamos descansado o no? Ah, sí, dormimos. Algo que a Elon, cuando se da cuenta, arranca. ¡Tengan cuidado! ¡Tengan cuidado! ¡Cuidado, ¿por qué? ¡Es muy peligrosa! ¡Eso es muy peligroso! No es una mascota tuya. ¡No, no! ¿Querés ponerme a pijaros? Talica. ¿Qué tan lejos cerca Koso está de mí? Está a unos diez pies de ustedes. En realidad no lo han visto. Lo primero que empezaron a sentir fue como el olor. Y en ese momento, cuando los percibió cerca, fue que se empezó a avanzar sobre ustedes. Y lo veo. Así que era una pelota de cuerpos con pimpollos en lo que es la espalda. ¿Está cerca de todos nosotros? Sí. Le voy a hacer... ¿Es humanoide? No. Voy a acercar a él, la criatura. Voy a sacar mi espadón, desenganchar las cuerdas que lo agarran, desengancharlo y apoyarlo en la tierra y... se llena de... como de... ¿Piedras? Rompe la tierra y ya se... ¿Qué es esto? Voy a castear Booming Blade. Y lo voy a pegar. Ok. ¿O es Booming? ¿Blooming o Booming? Tiro... Tres... Eh... Eh... Son... Cinco puntos de daño... Cortante, pero mágico. ¿Cómo? Cinco puntos de daño cortante, pero mágico. Y seis puntos de daño de trueno. Ya está por favor. Sí. Y si se mueve... Tiene... Otro daño. Eh... Y voy a... Como acción adicional... ¿Quieren ponerse como referencia? Eh... Una grilla básica. Yes. Si no, no tenés la de la tierra. Está pesada la grilla. Sí, pero es muy grande. Eh... Y como acción adicional voy a... Pegarme en el puño... Que tengo la espada... Y voy a entrar... En rabia. Oh... Se enfureció la mollaya. No te enojes. Perfecto. Controla tus emociones. Acá... Y ven que eso... Se levanta la tierra... Me forma unas alitas... Y se... Como que se cae. Esta parte... Se enoja demasiado. Deja de decirme Ismen. Dije Ismen. Sí. Ya morí. Ya está. Déjame ir. ¿Qué quieres de mí? Esperate que no encuentro a Erevan. Ahí está. Ahí está. Pará, no vomite cuando me ve. Me falta alguien. Tan feo soy. El bicharraco. Mi pelotita. A ver, a ver qué vamos a usar. El cosito... Celeste. El cuerpillo. Los monstruitos. Pará, pará. No se opine de cuerpos. ¿Dónde te pones? Yo estaba... Adelante. Mirá, mirá esto. A ver. Ay, no me hace. Acá lo pongo ahí. No me hace. Nada más de pop. ¿Es de este tamaño o es más grande? Sí. No, no. Es terrible. A ver. ¿Cómo le quedan las minis piotadas? Totalmente desempotadas. Bueno. Confíen que le quedan muy bien. Lo estuve muy bien. Lo estuve. Bueno, seguimos. Bueno, termina el turno de Tálica. Va la bicharraca, que va a ir contra ti. ¿Bicharraca se llama? ¿Tú le preguntaste el nombre? Si la veo, ¿sabría lo que es? ¿Dónde dice? Llegó el delivery, posta. ¿De qué? No sé si está hablando en serio. Fue a buscar la hamburguesa con papas fritas. La comida está en la puerta, dice. ¿Pero no de nosotros? No, no. Creo que le gusta hablar. Estoy hablando posta, dice. ¿De para nosotros? ¿Esto es real? ¿Esto es real? No, creo que no. ¿Me mandaron comida? No. ¿Qué nos van a matar? Sí, dice. Me caigo de los petes. Ay, perdón. Ya era. ¿Me levantaste algo? Sí, dale. Y anda. Más de volver atrás porque fue una buena broma. Si fue una broma, fue buenísimo. Igual. Totalmente. Me hace pirar. Voy a levantarme y salí. ¿Eh? Cuidado, cuidado. ¿Qué? ¿Esto es real? No, no es real. No es real. No nos hagamos ilusiones. Todo es porque estamos muertos de hambre. Con comida no se juega. Literal. Con comida no se juega. Si hay una cosa que no se juega en la vida es con comida. La puta madre. Y bueno, mientras tanto, imprimimos minis. ¿Para cuál era el orden de iniciativa? El orden de iniciativa en este momento ahora va la Flor y después va Jix. El bicho, Jix. Va Flor y Jix. Después va Nela. Nela y después Erevan, Khan y Aelon. Que capaz que es un buen momento para hacerles acuerdos de que es un simple humano, ¿no? Ok. ¿Quieres traer una mini para que nos acuerden? Eh... Simple humano. ¡Uy! Que quizás, si se lo comen, ya nadie los podrá guiar. Yo dije que íbamos a matar. Yo dije. What the fuck? Un aplauso para... Nirti nos regaló comida. Nirti, sos la primera que va a venir. La semana que viene... Ah, no. La semana que viene no estoy. ¿Qué es real? No puedo decir palabra brotas, pero... No. Lloro. La verdad... Nunca te vayas. No puedo creerlo. Acá este va a ser a Elon. Allá en el fondo. Dios mío. Para, para. Poneme el mapa. No, soy el mapa. Tiro, boludo. Ay, el olor, además. Chau, mini. Chau. Chicos, eso fue todo por hoy. Nos vemos. Los queremos mucho. El lunes que viene. No, no. Esto es increíble. Estoy impactada, en serio. Yo también. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Pero es mi turno. Pará. Pausa, pausa. Ay, el olor. Dieciséis te pegás, Télica. No, no pegás. No, no puedo creerlo. Voy a llorar. Es que me había regalado una pizza. No puedo ver quién. Qué sexy es la pizza tal cual. Es muy sexy. Bueno. Seguimos. Seguimos. Vamos. Primer ataque. Ok. What the fuck, boludo. A mí no me pegás. Dieciséis. La hija piranda. Ah, ok. No te pega. Dieciséis. Bien. Gracias. Veinte. Veinte, sí. Trece puntos de bludgeoning. De daño... O sea, que seis. Perfecto. ¿Cómo es que se le dice en español? Contundente. Perdí el lápiz. No, no. Tomá. Diecisiete. Gracias. Gracias. Mi clase de armadura. Sí. El camino del corazón. Totalmente. Siete. Puntos de daño. Fue nuestro primer fan. Y ahora es... Nueve. En total. Sí. ¿Estás loco? ¿Qué onda? No, no. No, no. No, no. No, no. Me reía en la cara del delivery, aparte porque estaba tipo... El delivery, what the fuck. Se reía conmigo porque... No sabía porque me estaba riendo porque se reía conmigo. De año, ¿acaso? Okey, eso nos lleva al turno de Shicks. Ah. Yo voy a... Avanzar. Hay la cámara. Qué hijo de puta. ¿Por qué no puso tan lejos? Fue yo. Yo le voy a entregar pizza. Yesino se va a enfriar. Voy a avanzar hasta aquí. Y voy a... Es terreno difícil, ¿sí? Castear. Este terreno es difícil por los helechos y la vegetación y las lianas y todo. Ok, solo me moví la mitad. Es vegetal. No cuenta como tierra. Y voy a castear. Sol de ver. Una tirada de salvación de... Sabiduría, por favor. Clase de dificultad. Qué bien. 13, cantado. No sé, no es muy alta, pero... Sí. 11. Nos salva. Yes. Vale, la idea es bueno. Aprovecho, chiquilines. Sí. Ruggedy. Son... 19 puntos de daño necrótico. Wow. Y sienta en su cabeza como unas campanadas que le aturden el cerebro. Sí, a un dolor que le duele la cabeza como si el cerebro se estuviera... La escuchas que hace... Y sentís las cabecitas... Ay, manché todo, pizza. Ay, no. Sentís las cabecitas que forman su cuerpo que chillan también. Tipo... Y de miedo con ese grito voy a castear al espíritu del weapon. Al lado suyo. Ok. Y voy a atacar. ¡Terrar! Es... Un terrarje de... 19. Pega. Ok, 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 ok. Son... 6 puntos de daño más. ¿Qué sé que yo? ¿De qué? ¿Tú ya? Sí. Sigue. Neyla, después va a Erevan. Va a Erevan. Ah, perdón. Dije 6 puntos de daño, pero son... 8 puntos de daño. De la cosa agilita. El arma agilita. 2 puntos más, entonces. Pronto, Jix. Va, Neyla, sigue Erevan. Ok. ¿Desde dónde está Neyla? Piro. Cuando me dijeron que tenía que merendar, no merendé. Y esta pizza me hizo la persona más feliz del mundo del día. Así tienen que decir que para merendar, porque si no, no merendás. No. A veces lo hago sola, pero hoy como pensé que lo iba a necesitar y lo he necesitado. Yo merendé una banana y tenía hambre. Ahí me dice si... Flame arrows. Sí. Tendría que ser flechas flameantes o algo así, ¿no? Y... Sí. Mínimo. Flecha ácica. Flame arrows. Flecha... O sea, te ponen los idiomas después de... Y buscarlo en el celuos ya como te aparece. Ya lo busco. Ahí va. Sí, sí, sí. Sorry, gente. No falta gente, lo que pasa. Pero no varios juguetes. Te vi. Sorry. No sorry. Yo lo encontré. Flecha flaming arrows. Sí. Es un ataque. En realidad lo que es, es como... Vos tocas tu... Tu quiver con flechas y como que le desprendes fuego. Y a su vez cuando le pegás a lo lejos, le das un D6 de daño adicional de fuego. No es que... Entonces... Convertítenos en... Dejate joder. No juegues la antitradicional. Voy a hacer eso. Voy a convertir. Lo voy y lo voy a mordar. Qué hojaldre. Miren lo que tenemos aquí. No lo habían visto, ¿no? No sé si se ve. No me quise. Quizá... Lo acercó. Es una mini de lobito. No me estás haciendo cosas igual. No, ahí es menos. Dime entonces qué hace. Aparte, Nirti vive en materia. What the fuck. Vamos. Es terreno difícil. Ahora nela, ya no es nela. Plum. Es terreno difícil. Es terreno difícil. Es loba. Entonces no llega. Va a usar su acción. Para acercarse. Ok. Está acá. Cinco, diez, quince. Cinco, diez. Nirti la rompió. Es la estrella del programa de hoy. Sí. La verdad... Sin palabras. Y listo. ¿Cómo voy yo? Me quedo ahí porque ustedes son mi acción. Para atrás. Eh... Yo voy a usar... Visual Smokery. Y tenés que hacer una tirada de salvación de... Sabiduría. De diez y salís. Y... Y... A todo esto igual me tienen que ir haciendo... Básicamente. Te voy a insultar. Básicamente. Déjame que te insulte. Eh... Salvación de Constitución. Bueno. Y tú no te habías ponido así de tu turno. Ok. Diecisiete. Salvaron los dos. Nela. Eh... Alguien que vive por Nelita. Ah. ¿Visaste tu tiradita de sabiduría? Diez. Eh... Falla. O sea que está incapacitada hasta el final de su siguiente turno. Rayos. Erevan. Bueno. Eh... Nada. Eso. Tenés que hacer una tirada y te voy a insultar. Eh... Ah. Ya la había tirado. ¿Qué le decís? ¿De sabiduría? Sí. Dieciséis. Bueno. Es dieciséis. Salve entonces. Dime el chiste igual. Te lo voy a decir. Maldita abominación. Tu olor... Asqueroso. Es... Repugnante. Hasta la pizza más rica. G de mal. Por tu culpa. Y la bicha se... Igual no le hace nada, ¿no? No le hace nada. Rayos. ¿Algo más, Erevan? No tiene modificador de sabiduría. O sea, tiró muy bien en el lado. Tire. Tire. Tire, muy bien. ¿Está? No. Kan. Por lo menos me saqué la gana. Y después va Aelon. Kan. Después va Tarika. Si yo no me equivoco. Cinco, diez, quince, veinte. Cuarenta es un movimiento, ¿verdad? Sí. Pero tiene una habilidad especial que le va a permitir hacer esto. No estoy encontrando en ningún momento. Eso. Y va a atacar con su bastón reparado por la amiga Tarika. Tiene ventaja. ¿Cierto? Esos son... Es no changa manejar dos personajes. Esta hoja es distinta que la mía, además, güey. ¿Dónde están las armas aquí? Tuki. Ah, más siete. Catorce... Veintiuno. Pega. No va a pegar. Tum, tum, tum. Son... Cuatro más... ocho puntos de daño. Y... Tiene dos ataques, ¿no? Sí. Estamos de acuerdo. Va a atacar de nuevo con su bastón. Lo mismo... No, eso fue lo mismo que saqué hoy. Igual. Nueve... Más... Dieciséis. Para pegar o puntos de daño? Para pegar. Pega. Segundo ataque. Ah, yo tengo que hacer una tirada de constitución, ¿verdad? Sí, por favor. No sabían los jugadores en esto, ¿viste? Nueve puntos de daño más. Nueve puntos de daño más. Dieciocho y... Salvaste. En ese último ataque, como yo sé que a mi amigo le gusta, va a usar un... Intentar usar un golpe aturdidor, ¿no? Ok. Por lo que se hace la desolación de... Constitución. 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 Clase de dificultad. Trece. Diecisiete natural. Guau. ¡Rayos! Eso fue... Buenos dados. Eso no gasta un punto aquí, ¿verdad y bueno? No. Bueno. Sí. No. Ah, sí. Es un punto aquí. Ok. Puede pegar de nuevo. Va... Sí. Tiene un ataque más desarmado. ¿No? De nuevo con ventaja. Opa. Dieciocho más. Pega. Y en realidad tiene ventaja. Está lo mismo. ¿Qué está haciendo? Ah, ¿qué fue la ventaja? Estoy operando con la pizza. ¿Catorce? Eh, no pega catorce. No, sí pega. Estoy pegando de nuevo porque iba a ser su ráfaga de golpe. Iba a hacer dos puntos aquí de una porque yo sé que... Sí pegan los dos. Él va para adelante con eso. Pegan los dos. A él le gusta pegar. A él le gusta pegar. Para ser monje, bastante agresivo el muchacho. Me ayudas a sacar de nuevo. Sí. Dos y... Seis. Perfecto. Seis. Y cinco puntos de golpe. Saqué once. Once puntos de golpe de su ráfaga de golpe. ¡Pam! ¡Pam! Se va a quedar ahí levantando los trapos. Dándole a su amiga ventaja. Ah, yo podría haber hecho otra cosa y me olvidé. Ajá. A Elon. Que corra. ¡Que corra! Se va a levantar una piedra. Va a buscar en el piso un palo y se lo va a tirar. Qué bien. Te pega. Tres puntos de daño. Pero está colaborando. Tres son tres. Wow. Claro. ¿El daño hace qué? ¿El daño? Ajá. ¿El daño hace daño? ¿Estás lica? Estaba enojada. Pero la puta que... Perdón. ¡Epa! Yo estoy tan... Y también dije muchas gracias. ¡Vente natural! Lo vi, lo vi. No tengo el cosito. Me sentí sola. Me sentí sola. Y ni la nota para acompañarme. Tapa o perro que se me volaron los pies. No te puedo creer. No te puedo creer. Pudieron ser dos, uno. Noooo. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Gana de llorar. 15 puntos de daño. Corpante. Terrible. 15-15. Un poco interesa el salón. Eso mismo le iba a decir. Eh, pego segunda vez. A ver mi nombre. Con... 26, 27 Pega Todo el mundo pega Pará No seas así, es tu energía Es tu energía, si vos te pones Muy furiosa 19 puntos de daño Corta 19? Es un montón igual ¿Qué te quejá? ¿Eso termina su turno, Tálica? Sí A lo que empiezan a ver que la flor A mí me asusta a esta gente, es muy violento No, no De su cuerpo se separan Dos de esos cadáveres Y empiezan a tomar vida propia ¿Qué es esto? Claro, The Last of Us Yo vi la nueva de Evil Dead Y ante ustedes ven Dos zombies Se separan de la flor Y se generan dos zombies más ¿Y quedan ahí cerquita? Sí, uno a cada costado Y la ven que cuando hace eso Un poco como que Se regenera No, qué asco Ah, pará Y ahora Aquí va a ir No la dejes No, no, no Ok Ese fue el turno de la flor Es el turno del zombie Ah, le pusiste las flositas ahí Ok Ah, es un zombie Maldito zombie Amadito, ella está Tálica también me tiene que hacer Una tirada de salvación De constitución Voy ¿Cuál no la hice por Can? Nueve, pega ¿Por qué? No, uno va a ir contra Can Tenemos que empujarlo para acá Pero con nueve no va a pegar No El segundo va a ir contra Veinte natural Contra Nela Así que va a ser Bueno, catorce Nueve puntos de año perforante Para Nela Ok Y eso termina su turno Es el turno de Jigs Sigue Nela Ok Después de yo, ¿no? ¿No? Después de Nela Va Erevan Ok No, me dijiste, ¿no? Bueno, perdón Me adelanté la jugada Permiso Acercarte el todo Permiso Va como Pero Wait a minute Wait a minute Wait a minute ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, no sé si lo tengo Tum, 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 tata, 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 tata... ¿Qué racho? Bueno Muy rica la pizza ¿Qué decirte? Una de Michael La de Michael Porque es... Supimos hacer ¿Existe el video de cuando bailamos Thriller? Cuando dicen todos No, no No soy yo No No te conocíamos No me conocían Lo hubiera bailado. ¡Yo bailé también! ¿Acaso hay un remake? ¿Qué decía? Perdón, te interrumpí. Chicx, tu turno. Pará. Estamos estando lejos, así que voy a intentar, hasta que me pueda acercar, castear otra vez todo el dedo. Ok. Y está tu espiritual weapon también. Sí, sí. Que no la pusimos, pero está. Juinate esta. Nada. Así que es una mirada de salvación de esa alegría. Pará, pará, para que me distraiga. Por favor. Una importante. Información, problema. Y en la segunda, trece. Cuatro. Y... Un... Doce. ¿De doce? Sí. Pega. Porque si tiene... Pega. Si sufrió daño... Trece. Más... Do, quince. Puntos de daño necrótico. Ok. Y mi ataque con mi arma espiritual es... Un... Un... Doce. Eh... Sí. Pega. Pega. Le estamos pegando al grande. Pega pegando al grande, sí. O sea... Yo estoy yendo... ¿Vos me hiciste la tirada de salvación? No. No la hice. Es que te mentiría si no. Es un... 8 puntos de daño. ¿Cómo está nuestro amigo...? Está bastante deteriorado. Ok. 11. No salvaste, así que... Estás incapacitado hasta el final de tu siguiente turno. Ah, pero yo estaba incapacitada. No, Nela está incapacitada. Ah... Ah. O Khan. 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 ¿Khan salgó? No, Khan estaba incapacitado. Fue Khan. Vos sacaste... Yo creo que no podría haber jugado. Claro. No, ahora. Ahora no podés jugar. Les vamos a poner un arito para no confundirnos. Ah, sí, pero al principio sí. La tirada de Khan, la tirada de salvación de Khan. Al principio yo la perdí. La segunda la salvé. Shire. Ponele el arito ahora. No seas malo, qué pedo, güey. Nela está incapacitada. Khan también igual. Y vos ahora también. Ok. ¿Ya está? ¿Terminó el turno? ¿Tienes otra? Sí. Yo siento que la anterior la había perdido. Pero no importa, obviamente. Esta... Son 12. Perdiste. Todos incapacitados. Todos incapacitados. Listo, la quedamos. Sienten ganas de vomitar muy fuerte. Es culpa del olor nauseabundo que emite la planta. Mirá. En la espalda. Incapacitado. Una criatura incapacitada no puede llevar a cabo acciones ni reacciones. Perfecto. Eso termina tu turno. Nela, que está incapacitada. Erevan. Tengo que hacer de nuevo una tirada de salvación de sabiduría. Tengo que hacer ahora Dyson and Whispers. 7. Vamos. Y tal. Lo que haces... 5 de 6. Y nada. Se aleja. 12. 16. 17. 19. Está sufriendo. Y se tiene que mover, ¿no? Se tiene que mover. No puede moverse igual porque tendría que alejarse y está Khan. Pero no puede acercarse a ti tampoco. Le vamos a poner un arito de que está asustada. No, no, no está asustada. ¿No? ¿No es asustada el estado? Bueno, perfecto. Khan, que no puede ir porque está incapacitado. A Elon, que de nuevo va a levantar un palo y le va a tirar. ¿Un palo de lejos? Se está pegando. Está agarrando como lo que encuentra y se lo tira. No, eso tiene más o menos. Y tira una tirada de constitución. Ok. 7, creo. Así que incapacitado. Incapacitation. Ya parale, güey. Lo di todo y nada. Le hiciste pila de daño, bueno. Se ha ganado para esto. Erevan. A Elon. Un oro de salud. Talica está incapacitada. Va a la flor, que va a ir esta vez contra Talica. Fijate si no tenés ventana. Claro que sí. 18, ¿pegá? Pegá. Lo bueno es que me mantiene la rabia. A pesar de que estoy capacita. Son dos puntos... Eh, no. Seis puntos de daño, bludgeoning. Y... Son tres. Nueve de veneno. ¿Tú? Tres y nueve son doce. ¡Uuuh! Ese fue el turno de la bicha. Va el zombie. Que va a ir uno contra Khan. Sí. Le podríamos decir a Feli... ¿Me murió tu personaje? 21 contra Khan. ¡Uh! Pega. ¿Cuánto le pega al Kansurri? Seis puntos de daño. Ok. Y contra Nela. ¡Psh! ¡Ah! No subo en mi lapis. Claro, son Nela. 16, ¿pegá? Eh... Sí. Lo ponemos en la cola, mirá, Larito. Dos puntos de daño por fuera antes. ¡Sí! ¡Ay, Dios! Termina su turno. Sheiks. Estás incapacitada. Sí. Se fue, no. Igual. Sí. Eh... Nela. Ahora sí. Se fue también. Khan. Erevan. Dos. No podés hacer tu turno, pero se te va también. Ok. Khan. Lo mismo. Todos, todos. A Elon, que está lejito, va a seguir tirándole con algo. Yo todavía no. ¿Vos todavía no? Ok. Uno natural. No le pudo y se hizo un poco de daño el mismo. Ok. ¡Ay, Dios! No. Agarró un palo que tenía muchas espinas y bueno. O sea que nos vas a pegar y nosotros te vamos a mirar, básicamente. Ah, bueno, después de lo que pasó aquella vez. Está bien. A veces las cosas tienen que cambiar. Sí. Sí, eso es real. Te lo voy a dar. Che, incapacitado, perdés la concentración. No dice nada acá. ¿Qué dice? Que no puede realizar acciones, reacciones. Khan. Si no puede realizar acciones, creo que... Ok. Eso nos lleva al turno de... La bicha de nuevo. Que va a ir contra Tálica. Matemática. Matemática. Qué terrible. Siento que... Dieci... Ocho. Pega. Este es el episodio de Onza Reveni, pero que no es todo mal. Sí, principalmente con Nela. Come más pizza. 13 puntos de daño... Está todo el budo. El bludging. Y 11 de veneno. 17 en total. Los zombies. De nuevo, uno contra Khan. No, no, no. No pega. Le están dando el bárbaro. No. ¿3 se le pega a Nela? No. Ok. Los zombies no hicieron nada este turno. Chicks. O sea, son zombies. Y un zombie es exactamente un no muerto. Pero es un humanoide, en realidad. El zombie sí. Categoría monstruo. Sí, pero es un humanoide. ¿Qué pregunta? What a question. Olvídalo. No pasa nada. Quiero ver si... ¿Por qué elegí tan mal? Claro, porque no elegí. Ok. Es un bueno. Es un bueno. Dámelo. Yo voy a... ¿Por qué no? Voy a lanzar... ¿Por qué? Ah, con la concentración. ¡Fuck this shit! ¡Fuck this red a mouth! Tú la que me da miedo. Y le voy a dar un bless. Y... Sí, maldito. ¿La que le da miedo es Talika? Sí. Te acaba de dar bless. ¿Cómo? Es a tres personas. ¿Pero cómo me dijiste? La que me da miedo. A ver, te pones... A ver, te pones... Furiosa. Talika... ¡Furiosa! Talika, Kani... Exactamente. Sí. Ah. Bless para ti. Bless para ti. Bless para ti. Tú tienes bless. Tú tienes bless. ¿Quién sigue después de mí? ¿Después de ti? Nela. Después de ti. No agarra... Dapi... Estoy pensando. Amarillito para mí. Amarillito para mí. Y rojo y la huevo terrible. Me voy a dar con mi voz en la autoridad. Te estoy diciendo que tenés... Esables y que uses tu reacción para hacer un ataque. ¡Vente, Natura! Sin cara, sin cara. Está re bien. Es más alto que el promedio. Vamos, dale, dale, dale. Estás loco. Te pones caliente y te pones negativa. Yo no entiendo, ¿verdad? 21 puntos de daño. ¿Te pones caliente? Candente. Curiosa. Cortante. Cortante. Cuéntame, ¿cómo querés aniquilar a la flor? Me estaba sacando iniquidad. Me preocupa. A mí me preocupan estas cosas. Te escucho. Esta gente viaja con nosotros. ¿A la flor? Y... A Chix. Y me acuerdo de... De la parálisis y el sueño que tuve. Y digo, mira... Y lo voy a cortar a la mitad. Ok. Y la flor hace... Se empieza como a rasgar y empiezan a ver como todas estas fibras naturales y pedazos de carne y hueso que se empiezan como a desmembrar y cae. Y los zombies... ¿Y los zombies? ¿Sí? ¡Brrrr! ¡Siguen ahí! ¡Siguen ahí! ¡Siguen ahí! ¡Siguen ahí! ¡Los zombies siguen ahí! Bueno... ¿Quién va? Nela. 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 Y Chix me tenés que... Bueno, no. Ya no, porque ya se murió. Nela se va a girar al zombie. Y con ventaja, porque como está cerca de aliados... Puede hacerlo con ventaja. Va a atacarte en la bendición de Chix. ¿Qué es? Está veinti... Sí, pega. Uno, cinco, seis, siete, ocho. Su clase de armadura es ocho. Son nueve puntos de daño perforante y debe hacer una tirada de salvación de fuerza. ¡Uuuh! ¡Siguen ahí! 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 Nadie daba dos pesos. Nadie daba dos pesos. ¡Ni yo! Cuando tiré, ya tiré resignada. Pero míralo. Es el turno de Erevan. Eh... Yo le voy a tirar con una flechita, nomás. Yo me creo... ¿A cuál? ¿A cuál del dos? Eh... A este. Pará, que quedó medio confuso. Veinte natural, ¿no? No, trece más algo. Podría ser que era un veinte natural. Yo también. Y acá es... ¡Wow! ¡Pum! 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 Igual ves que la... Sigue como que si no la inmuta ahora. ¿No la inmuta? O sea, la inmuta, pero no perciben el dolor. Ok. O sea, ves que le devolaste la tapa del hombro. Bueno, no sirve. Eh... Kahn. Se lo saqué del lugar. Kahn. Kahn. Ah, eso es el bless. Yo iba a plantarlo. ¿Por qué sí ahí? Ah, no hice la... Ah, bueno. Kahn va a golpear. Supongo que era el bicho grande. Muy duro. Tiene ventaja. Ah, no tiene ventaja. Ah, me hiciste. Saqué dos veces lo mismo. No hay nadie ahí. Sí. Dieciocho más cositas... Y va a ser con su bastón... ...mueven punto de daño. Bien. ¡Va a atacar de nuevo! ¡Ah! ¿Cómo hacen? ¡Ay, Dios! ¡Seis! ¡Y siete! Pegá en la servilleta, ¿verdad? ¡Son dos, trece! ¡Sí, pegá! Su clase de armadura es ocho. ¡Son tres de más! Eso les dice todo lo que tiene que decir. ¡Siete puntos de daño más! ¡Pega de nuevo! ¡Clan, clan, clan! ¡Ay, va a pegar de nuevo con su... ¡Vamos, Cam! ¡Vamos! ¡Yo lo veo! ¡Dale! ¡Por más que vos estés de joda! ¡Me salió el futbolista! ¡Se perdió en la pizza! ¡Se perdió en la pizza! ¿Sabés lo único que me iba a decir? Cosas bellas que pasan en la vida. ¡Tomimos dos porciones cada una gracias a que ustedes no vinieron! Si no, habrá que repartir lo más grosero. ¡No! ¡Un de seis doblados! ¿Uno doblado? Bueno, como quieras escuchar, hiciste así de seis partes. ¡Está listo! ¡Dale más cuatro! ¡Catorce puntos de daño! Contame, ¿cómo aniquilás al zombie? Sí, el can así con su bastón, quien lo va a mirar, dijo ¡Ah, esta se la dio en la dieta! ¡Yo voy a hacer lo mismo! Y va a hacer ¡plá, plá! Y después, como ve que le queda ahí un último tirón, le va a tirar un garrazo, como va a ver si lo le queda. Y efectivamente, lo hace. Lo hace. Como haría nuestro amigo. Le hace un garrazo y la cabeza se ató a vuelta y el zombie hace el burro. Y se cae. Y se de repente va a hacer. Bueno, nos queda uno. A Elon, que le... ¡Sigan así! ¡Sigan! ¡Talica! ¿Eso no da ventaja? No. Tengo ventaja yo igual, porque estoy flanqueando con el lobito. ¿Pero él tiró? ¿A Elon tiró? No hice nada, porque vi que están pudiendo y... Ah, ok. Tremendo. Uno era natural, pero saqué un 5 antes. Ventajita, ventajita. Bueno, está. 10 y... 10 y 13. 10 y 13. Muy bien. En realidad es más, pero bueno. Perdón, me escapé. 15 puntos de daño cortante. Contame, ¿cómo aniquilás al zombie 1? Saco la espada que está como... ...cortada en el cuerpo del bicho y... ...corta y limpia la cabeza, que así... Y hace... Y ya está. Murió y no estamos más en batalla. ¡Uuuuh! Ay, me asusté. ¿Qué está pasando ahora? Esto es cambio de luz. No. Oh, no. Nunca puedo hacer el espadón. Me da gracia que tu espada es el espadón. Ahora es el espadón. Es el espadón. Y bueno. Así que bueno, no estamos más en batalla. Tranquilidad. Que no se mueve nada de todo eso que está ahí, ¿no? Voy a tocar un espadón de espadón, así. Ya está. ¿Sentimos que el olor se disipa? Más o menos. Por las dudas, claro. Tápense la boca. ¿Hay agua cerca? Vayan a bañarse los que estuvieron en contacto con este ser. ¿Hay agua cerca? ¿Qué asco? Bueno. ¿Por qué me miro así? ¿Por qué me miro así? Aquí es. Axe, body spray. He estado... En muchos lugares. Los malos se los ven como... Me caen mal, pero no tanto. Te vi un poco incapacitada en un momento. Es que... Estuvo intenso. Fue demasiado. Y me voy a ir alejando. Mientras hablo, me voy a ir alejando del bicho. Qué raro fue esto. Acá, en el medio de la nada. Un arbusto salió... Esa cosa. Raro. Raro. Yo creo que... Ah, que canto. Ay, lo... Eh... ¿Has visto alguna vez algo así por estos... lugares? Empezaron a aparecer cosas más extrañas cuando esta gente empezó a hacer cosas con los portales. O sea que esto debe ser un experimento de ellos. No lo sé. No tengo certeza. Pero antes la vegetación no tenía estas anomalías. Eh, sí. Un arbusto que fuera persona. ¿Ustedes tienen recuerdos de algo? Sí. Parecido. ¿Tú no? ¿Para ustedes dos? Au. Me dolió el corazón. ¿Como de carne? ¿O estamos hablando de los portales? No, como de vegetación en circunstancias como animadas y... No era él porque peleas... Se me meten en campaña, no me pasa. Pero sí. Árbol. No hace tanto tiempo. El primer batalla que tuvimos era con árboles y hongos. Está, pero eran árboles. ¿No era una similitud? No, eran cuerpos. ¿Con esto? O sea, vista o no. Te dijimos... Amelia dijo que no era normal tampoco. Claro. Bueno, eso sí. Pero esto es como una especie como de planta compuesta de cuerpos. Claro, esto eran cuerpos, cadáveres, putrefacciones. Son cosas diferentes. O está todo relacionado. Son hongos raros. Está, pero... ¿Una vez se come hongo? No sé. Nada. Sigamos. Vayámonos aquí. ¿Qué crees tú, Wailon? ¿Qué hora es? Ahí está la captura. Es media tarde, más o menos. Ya les dije esto. En realidad no es flor autóctona de la selva. Una flor muy extraña. Este deberíamos seguir. Este es nuestro camino. Es de una escala. Avanti, por favor. Como les decía, tenemos que hacer una parada técnica porque el templo... Es muy difícil de encontrarlo sin las indicaciones, ya que tiene protecciones mágicas. Bien. ¿Y esa parada técnica significa desviarnos de nuestro camino? No, más o menos. ¿Qué significa entonces? ¿Pero llegaremos a hacerla hoy? Para ser alguien a quien no le gusta responder preguntas, haces muchas preguntas. Sí. Los cuerpos... Me estás cachando. Me estás cachando. Están ahí todavía los cuerpos, ¿no? Sí. ¿Llevan de gente? ¿Habes una tela de investigación? Sí. Había. ¿Por qué ahí? ¿Por qué tiras afuera de la bandeja? ¿Siempre tiras afuera de la bandeja? Cuatro. Es que te vas a acercar y el olor es tan nauseabundo que no podés acercarte y das marcha atrás. Me asesoraron los ojos. Real. Lloramos por el olor. Putrefacto. En fin. Mis ojos se vuelven de mi color natural y me duele. ¿A cuánto estamos del templo? ¿Del templo? Un día y medio. Más o menos. O sea que podríamos avanzar un poco más, ya que es media tarde, hasta la nochecita. Acabas que hacer mediodía más. Y ahí, descansar. Creo que es una buena idea. Mañana, alrededor del mediodía, deberíamos estar llegando a la cabaña de Borac. ¿A la cabaña de ti? Borac era un amigo. ¿Era? No se llamaba Borac, pero ahora se llama Borac. Se llamaba cabro. Borac del bosque. Era un amigo druida. Era. De los que intenté advertirles, pero ya no había esperanza. ¿Qué? ¿Qué? Pero sé que él tiene algunos pergaminos que nos indicarían cómo encontrar el templo. Ha sido con él que he recorrido esas ruinas antes. Ok. Sí, ya has ido a este lugar, ¿no? En más de una ocasión. ¿No te acuerdas cómo ha llegado? Es que tiene protecciones mágicas para que nadie lo encuentre. Ah, ok. 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 Lo más triste de todo es que yo casté el killing world. La castella killing world. ¿A quién? En segundo nivel para poder tirar de cuatro más Y aliviar cuánto está aquí en total ¿Dos? No, voy a decir cuatro ¿Pero a quién está herida? Aquí, un poquito, seis puntos Para ti, no te voy a venir hablando Creo que te haría bien descansar un poquito ¿Qué onda? ¿Por qué te enojas tanto cuando...? ¿Enojarse es...? Mucha violencia veo en ese cuerpo No, diría que es enojarse en realidad ¿No? Como lo veo yo y lo ve mi gente Es una especie de... Conexión con su... Bestia interior Nela, por ejemplo Y la voy a señalar Lo hace... Porque está ahí Exteriormente Nosotros Interiormente Interesante No es algo que no pueda controlar tampoco Porque si no lo pudiera controlar Ustedes se estarían en peligro Ehm... Pásale un insight check Una persuasión o de engaño Como vos lo consideres 18 13 Lo puedo controlar y le haría daño si quisiera Ok Pasa que yo soy... Temeroso, viste Si bien soy... Aventurero Si para un aventurero Sos bastante cauteloso Viste Para algunas cosas Para tirarte por pozos y caer en el vacío Pero... Pero... Bien Continuemos Aelon Nos queda mediodía y me parece que tenemos que avanzar Así que llegamos a la cabaña de Borac Aprovechemos ¿No? No vamos a llegar hoy Pero entre más nos acerquemos mejor Ok A ver Si tú querés más conocido a alguien de aquí Puedes buscar un lugar donde te pasar la noche Ok Podemos ayudar Yo tengo... Tengo un secreto No es un secreto en realidad Es una habilidad Tienes muchos secretos No es un secreto No es un secreto Tengo como un... Una habilidad Ajá Que lo que hace Creo como una guarida Secreta Interesante No para nosotros Sino para que el exterior no nos ve Y nosotros podemos descansar Lejos de todo el mundo Es como un mini hotel Para nosotros Me gusta Es como una cabañita Como la de Borac Pero chiquita ¿No? Bien ¿A quién le puede gustar la palabra hotel? A nuestro amigo Can Que seguramente esté en uno Me costó A mí también Ok Sigan avanzando La vegetación es muy densa Les cuesta bastante Por eso digo de avanzar lo máximo que podamos Porque en el momento hago Pup Totalmente Y sale Le lleva unos 10 minutos igual Unos 10 minutos ¿10 minutos? ¿Qué son 10 minutos en el mundo? Entonces Continúan avanzando Hasta que consideran que La luz ya no es suficiente Y van a acampar En ese momento En ese momento Deciden Encuentran entre todos Un lugar Para acampar Erevan Acompañado por Can Comienza A castear su ritual Casita Humilde Que le va a llevar 10 minutos Y los demás Estoy limpiando el piso Se dispersan un poco Buscando leña Y un poco de comida Erevan En un momento Sentís Te habías quedado solo con Can Sí Agarra su dado con fuerza Sentís Una presencia Atrás de ustedes Pero para cuando Lo lográs percibir Ya está Demasiado Sobre ustedes Quiero que me hagas Una tirada de fuerza Y una de Can También Por favor Cuenta la fuerza De Can Negativa Negativa Te diré Si La Can es negativa Una tirada de fuerza Así pelado Sí 13-2 11 Ok 9 Lo primero que sentís La carpita La casita La cabañita Es que Dos brazos te agarran Uno te toca la boca Y el otro te empieza a agarrar Como del torce Y te aprieta los brazos Hacia abajo Empezás a intentar gritar Pero tu sonido No sale a través de la boca Lo que lográs ver Por tu reojo Es a Can Que está en la misma situación Intentando zafarse Y no pudiendo En ese momento Todo se vuelve negro Para ustedes Y ahora Te voy a pedir Que te levantes De la mesa El resto Acompañados con a Elon Al rato Regresan Esperando encontrar A sus amigos Con el refugio ya instalado Pero no encuentran nada Y están seguros De que este es el lugar Cheeks Estamos perdidos Voy a buscar Voy a buscar Voy a buscar huellas Cosas Hace una tirada de investigación Todo Me too El día que yo No me fue bien Tire Y caiga en la cajita Va a ser el día que Les voy a dar ventaja Diciendo que a uno La está ayudando Nela Y al otro La está ayudando a Elon Me paso la ventaja Catorce Once Cheeks Dudás un poco De si ese será El spot Correcto Pero estás bastante segura Hay como cierta disposición En la vegetación Que te hace estar Como muy segura De que era ahí Y en ese momento Lográs visualizar Un par de rastros Como que algo Hubiera sido arrastrado En torno a esas marcas También notás Huellas Humanoides Reptilianas Similares A las de alguna gente verde Que ustedes han peleado Recientemente No, de nuevo Desvían Rayos Humanoides Creo que tenemos Un problemita Humanoides 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 Me iba a romper Me iba a romper tanto Los kiddos Yo tampoco Puedo buscar a donde Fueron las huellas Pueden Pero acá es donde vamos a terminar Nuestra sesión Nico, ven Porque también hay que contar Que la semana que viene Nico no va a estar Entonces Veremos Que le pasó a Erevan Si Y si lo rescatan Capaz que vuelve italiano Capaz que me encuentran Capaz que vuelve italiano Rayos No No me lo esperaba Por un momento Me secuestran Y después dije Ay, si no vengo La semana que viene Claro que me secuestran ¿Por qué me secuestran? ¿Por qué me están matando? ¿Qué le están haciendo a mi cuerpo? Es un poco temprano Marquitos Pero Visto que tenemos Tres jugadores en mesa Y que teníamos que dejar Ahí el paréntesis De lo que va a pasar El capítulo que viene Es que nos vamos A despedir un poquito Más temprano Sí, más temprano Porque Vos, Nirti Ya está Nos estás haciendo Quedar Nos hace mal No, mal no Mal no Tenemos que estar orgullosos De nuestros fans Que nos regalan pizza Llamar los fans Es demasiado Bueno Compañeros Chats Yo qué sé Yo lo llamo Agentes del caos Vos Vieron que tenía que cambiar De personaje Porque Dos veinte naturales saqué En la misma partida Se santiguó la Sofía Cambiando de personaje Se santigué Saqué mis dados al sol Y dije Dios mío Gran jarva Los queremos Sí, la verdad que los dados De mi lado No estuvieron bien No empiecen Porque ya vieron lo que pasa No Las premoniciones son reales Sacó uno de natural No me pasé No, cuatro Ese dado a mí me re engaña Ya se los vieron Y sacó uno natural Y después no era Yo soy honesto Así que Ereba no le sería tanto Cambiento Sopla Así que bueno Gracias a ustedes por mirarnos De verdad Se saben toda nuestra historia Para mí esto es increíble Más que nosotros mismos Incluso Más que nosotros mismos Son cra Son lo máximo Los queremos mucho Y gracias por estar Hacen que todo valga la pena Sí Semana a semana Estuvimos casi No, no, jamás Perdón si lo dejamos No podré estar apaleado Pero jamás vencido Perdón si lo dejamos con gusto a poco Los vamos a recompensar en un futuro Agentes del Caos está buena Muy buena Me gustó mucho Ay, gracias Nirti Mirá que lindo lo que puso Que está festejando Que algunas cosas Le están saliendo muy bien Y que está pasando Las good vibes Bueno Muchas gracias Llegaron Llegaron Suerte 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 Muy ricas tus good vibes Excelente Sí, la verdad Quedé pirando En la libre me miraba Y se ría conmigo A pesar de que no sabía De qué se estaba riendo Mal La verdad No sé qué decir Sin palabras Yo pensé que era broma Yo pensé que era broma Pero bueno Gracias por clicarse Con nuestra historia Por estar ahí Yo me siento como a decir Que el hecho de que nos apoyen Y que estén siempre ahí para nosotros Nos está inspirando A planear un montón de cosas A mí lo que yo le he dicho Lo hemos hablado Que se une gente al chat Que no sabemos quién es Y para mí eso es un montón O sea Porque al principio comenzamos Y era tipo Nuestro grupo de amigos Y eso Y ahora hay gente Que realmente no sabemos quiénes son Lo cual está de más Hay un grupo de whatsapp además Y Yo me dedico a investigar Quiénes son igual O sea Me gusta la intriga Y eso La verdad Sin palabras Así que bueno Síganos en Instagram Que es donde vamos a estar compartiendo También como todos los proyectos Síganos en YouTube Que es donde subimos los capítulos No sé si están al día o no Pero Subimos un capítulo En nuestro canal Y uno al de Broadcast Entonces tienen que ir salteando De un canal al otro Pero hay una lista Yo le pedí a Gio Que a ver si están en el chat Para decir que es verdad Lo que yo dije Que los enlace Para que te recomiende El siguiente Eso no se hace Gio y Vane saben hacer Claro es Pero bueno Igual Gracias Por todo Marquitos A todos Floquilla Florence Tucker Soy Yo no sé por qué no trabajo En la CIA Estoy disponible Contratame El brujo Que ya es el segundo capítulo Que nos mira en vivo Así que nada Los queremos O mono Bienvenido Creo que es la primera vez Que llegó al chat No te queremos Spoilear nada Pero han pasado cosas Que nos han sacudido Como comunidad Recurran a YouTube Recurran a YouTube YouTube es una buena plataforma Ahí está la data De lo sucedido anteriormente Previously Previously Caóticos Deberíamos hacer como Deberíamos Deberíamos Tipo mini shorts Así Ya sé que lo ponés En las historias Pero Quedan tipo ring Quedan Quedan como ring Pero Viste que llega más Tenemos TikTok también ¿Tenemos TikTok? Tenemos TikTok Yo soy el que siempre Llega último a todo La verdad es que yo Siempre insisto En que tenemos que hacer Algún TikTok Cuando llegamos Pero estamos tan ocupados Cuando llegamos Es que claro Nosotros somos todos Somos el eléctrico Somos todo Entonces como que ponemos La cámara esto en lo otro Cuando vayas a robar Ah Ok Y está ahí Nunca grabamos Y apenas le pudimos sacar Foto al baño El otro día Bien neti con ese Que yo le enchufo El celular Tipo Antes que todo quedara En el lugar Era Ve y firme al baño Tú tienes misión Esa es tu misión Sí Claro No No Wild feather Bueno está Si no Ya era ¿Qué pasó? Mi manager era bien Lo que pasó Somos todos Todos lo que pasa Eso es lo que nos lleva Pero bueno Bueno Muchas gracias por todo Gracias por todo Hacemos lo que podemos Nada Ya habrá tiempo Nirti Increíble Ahí para que la comunidad Haga ese edit Y comparta ¿Entendés? Como los recaps Que ellos consideran Clip con data de lo pre Ah Es bueno Tipo Sí, sí Hablamos de eso En algún momento Sí ¿El qué? Así que bueno Nada Los queremos Muchas gracias Por estar ahí El lunes que viene Estaremos también O no estaremos Algunos no estarán Otros volverán Y quién sabe Si habrá sorpresas Y Sorpresas Bueno, nada Gracias por estar ahí Con nosotros Muchas gracias De verdad Los queremos Los queremos Y nos despedimos Desde el caos Agentes del caos Agentes del caos Me gustó Está bueno Está bueno, sí Tres 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 Gracias por ver el video.